¿Alguno, alguna vez ha besado a alguien del mismo sexo? ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices el día de hoy. ¡Sí! Ya teníamos muchas ganas de verlos nuevamente aquí, en este lugar. ¡Está precioso! Ya que hicimos un video de reaccionando, si no lo han visto, les dejamos aquí abajito el link para que nos vayan a ver que estuvo muy bueno y no fue aquí, por eso los he extrañado. También hicimos un video para que vean que tan gordita es mi bebé. No, ¿qué había en ese video que subimos a Plática Polinesia? No, les hacemos una broma a Aya, Kler y a Coco. ¡Ay, a ver qué! Pero bueno, estamos aquí porque queremos decirles que vamos a contestar unas preguntas que nos hicieron por Instagram. Nosotros les hicimos una encuesta en Plática Polinesia, así que si no nos siguen, vayan a seguirnos, así es. Y pues ustedes nos tendrán que hacer preguntas para que las respuestas fueran sí o no. Y en este video se las vamos a responder. ¿Están listas? Sí. ¡Vamos a empezar! Tenemos estas cosas que tienen las respuestas sí o no, cada uno nos va a levantar lo que crea que debe responder. A veces la primera pregunta, Lesslie. ¿Les gusta Michael Jackson? ¡No! ¡Ah! ¿Tienen algún hermano favorito? ¡Ay, qué pregunta! ¿Por qué le dice sí? ¿Quién no tiene? ¡Oigan, no! Yo las hice, son de Lizelle. ¡Ay, no es cierto! Yo las hice contigo. Oigan, si vieron mis historias, sabrán quién las hizo. Están buenas para pegarlas. ¡Ah! ¿Tienen alguna pareja? ¿Con una de alor? No, por él no. No, solo alor. A ver, ahí les va. ¿Vivirían en Corea? ¡Ay, obvio! ¡Ay, obvio! ¿Cómo se hace así? ¡Ay, qué obvio! ¿Alguien de los tres se pone celoso en las parejas de sus hermanos? Yo con las de Rafa. Yo con las de Rafa. Y yo con las de estas dos. Tengo que cuidar. ¡Ay, pero ustedes! Listo, perdonemos. Ok, siguiente pregunta. ¿Quieren a los polinesios? ¡Sí! Ahí viene una buena, ¿eh? ¿Volverán a vivir juntos? ¡Sí! ¿Qué te pasa? Pues no hemos acordado de nada. Pero tú, amigos. ¿Cómo nos vamos a vivir a otros países niños? No, eso es eso. Tienes razón. Ahí les va una pregunta. ¿Alguno alguna vez ha besado a alguien del mismo sexo? ¡Ah! ¡Oigan! Depende. Depende la ocasión. ¿Cómo que depende la ocasión? Ahí va la otra pregunta. ¿Amas a Rafa? Oye, no, Karen, tienes que decidirte, no puedes así. No, decidete. Ya, sí. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿A Karen le gusta en verdad el rock? ¡Obviamente! ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? Oigan, no peguen. Oigan, qué mala idea hacer estas cosas. Oigan, ¿qué te pasa? Oigan, no, ¿eh? Oigan, esa es mi respuesta. ¡No! ¡Yo creo eso! Yo creo eso. ¿Es verdad que crees eso? Pues yo creo que le gusta mucho el pop. Sí, pero es cierto. Es mentira. Sí le gusta adelantar el rock. Ok, siguiente pregunta. ¿Se casará? ¡Qué mirada su moda, hermano mío! ¿No es que no? ¿Te quieres? Sí. Ay, me puse nervioso. ¿Están enamorados de alguien en este momento? Sí. No, no es triste. ¿Algún día van a hacer el video de imitando fotos antiguas? Sí. ¿Son millonarios? Sí. ¿Iven en la Ciudad de México? ¿Ahorita? Sí. Cuando esté viendo este video, puede que no estemos viviendo aquí. ¿Rafa, has tenido novia? Sí. Eso ya se los había contado. Karen fue la novia. Claro. Esa es otra historia. La que yo les conté era otra. Su novia de la preparatoria de que una vez fueron a recoger. De la secundaria. No era de la universidad. La que yo les conté a los polinesios era de la secundaria. Yo me acuerdo de una de la universidad que no me gustaba. Tengo lugar que iban a recoger mis papás a Rafa y Karen iba de metiche porque quería ver a la novia. Claro, yo tenía que ver. Estas hermanas, ¿sabes que no ustedes tienen hermanas así? Iban con mis binoculares. ¿Habrá nuevos integrantes? Pues seguramente. Pues ojalá. Ojalá. No es que... A ver, claro. ¿Se quieren? Sí, mucho. ¿Quisieras tener otra mascota? Ah, yo sí. Yo también. Es un perrito. ¿Karen es adoptada? Obvio no, hay un video en VHS donde estoy saliendo de la barriga de mi mamá y mi papá me recibe. De ti y Lesslie no hay nada. A ver, hay otra pregunta. ¿Leslie es adoptada? ¿Leslie es adoptada? Sí, Lesslie sí es adoptada. Ay, no sé. Dudo. ¡Oye, mamá! Dudo de mi de Lesslie porque yo no tengo un video de cuando nací. Y mis primeras fotos no son de bebito, son como de un año. No, les hiciera algo que le iban a darlo. No, era como de la tienda. No, sí era de la tienda. Me entregaron a los nueve meses a esta familia. A ver, hay otra pregunta. ¿Volverán a hacer algún día otra gira polinesia? A ver, no esperen. El show era So Polinesio, ese era el nombre del evento. La gira polinesia era como el formato. La gira. Sí. ¿3? 1, 2, ¿sabe bailar? ¡Ay, está entiendo! ¿sabe bailar mejor que...? Moverte. Moverte, sí. No, Moverte. A ver, mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando bailo música latina, solo me hice un paso, entonces yo me aburro, ya no sé qué vas a hacer. ¿No sabes así dar vuelta? No, sí. Ah, bueno. Bueno, a ver, Lesslie quiere tener hijos. Ay, a ver, pero ¿cómo no hicieron los días que tuvimos? Yo dentro de mí tiene la esperanza. Va a sonar raro, pero ¿ustedes alguna vez sufrieron problemas económicos? Yo creo que sí, pero no era consciente yo en ese momento, justo así. Era un genuco. Era un bebé. ¿Hara un meet and greet próximamente? Uy, ¿qué tal de próximamente? ¿A quién se reñere con próximamente? ¿Piensan seguir viviendo separados? Sorry, no sorry. Van a venir a China, yo vivo en China y me encantaría conocernos. Vamos a ir a visitarte. ¿Se acabaron los videos de la India? Sabía que iba a pasar eso, vean lo que hizo. Ahora vas a responder con tu paleta. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes prohibido pelear? Ahí va la siguiente pregunta. ¿Les cae mal a algún youtuber? Ay, que es caer mal. Ah, no, bueno, no. No me gusta su contenido de algunas personas, pero caer mal. ¿Que la persona me caiga mal? No. ¿Piensan que hubieran recorrido...? A ver. Oye, se te va a romper el panel. Ya. ¿Verdas a pegar? Y te vamos a amarrar las manos. Con cita de cita. Sí, se las vamos a amarrar. A ver, ¿piensan que hubieran recorrido tantos países si no fueran youtubers? Saludos hasta Chile. A ver, ahí va una buena. ¿Les gustaría tener más de 3 hijos? ¡Obvio! Tiene una familia gigante. Súper grande, siente. ¡Ay! Vale, ¿cómo? A ver, no, está mal en tu cabeza. ¿Cómo si? ¿Cómo 9? ¿Cómo están? No sobrepoblación. Está bien, si los adoptas, sí. Papá, tú también. ¿Son hermanos? No. ¡No! ¡No hay evidencia de mi nacimiento! Roberto, ¿tú te pareces mucho a mi papá? Sí, eres igualito. A mi mamá y Lesslie, pues. Claro que a mi papá. No, Lesslie se parecen a mi papá. Te voy a enseñar una foto de mi papá de chiquita y de Lesslie de chiquita y son igualitos. Pueden tomar los peores al adoptado. No, es tú. ¿Por qué me dio a mi mamá? No, es igual a mi mamá. No, pegó. Ya pegué. No, pegó. No, pegó. Y te pegué, solo te rosé. A ver. No. ¡Mamá! Rosa, me estás lastimando, mira cómo me haces de aquí. Te estoy metando. ¿Para qué pegas? ¿Para qué pegas? Oigan, no, es un maltrato. Es maltrato. Lo que tú nos pegaste no es maltrato. Pero no sé, ya te dolió. ¡Ay! Ya sé, no es maltrato. ¿Tuvieron experiencias paranormales? Ay, me equivoqué. Me lasí, ni levanta la mano, super indignada. Ay, está mal. Que lo va con Karen. Karen se ha vuelto bienvenida. Ay, no para, ahí dice que está maltratado. Me están blasfemando. ¿Se volverían a pintar el cabello de negro? ¿Qué? ¿Cómo la vidas así iban a estar? Fueron rubia. Platinada. Cuando tengas 100 años. Va a ser abuelita buena onda. Solo va a ser abuelita, no va a ser buena onda. Mamá, ve qué grosera. ¿Subirán un video a Juxis pronto? Karen, ¿ya maneja? Sí, ya. No, o sea... No, me agarró un carro. Pues aprendió a manejar. ¿No manejas? Sí, sí manejo ya. ¿Qué manejas? ¿Qué manejas? ¿Qué manejas? ¿Qué manejas? ¿Qué es eso? Sí manejo mi vida. Claro que no. Les voy a contar. Karen dejó en su estufa unos plátanos. Quema, no sé. Todo el día. Todo el día. Hasta que salga bien tostados. ¿Cancinados? Como traición caramelo. No, levanta la tuya. ¿Te pareces a Kler que se le cae el juguete? No, se le queda bien. No, se nos está aportando la circulación. Ay, claro que... Te juro que me está ardiendo. Claro. Porque te estás forzando mucho. Karen eres super exagerada. Ay, Dios mío. ¿Algún día podré tocar el copete de Rafa? Lo creo. Una vez estábamos en un avión rumbo a Corea, estaba una polinesia y dijo ¿puedo tocar tu pelo? Me dijeron ¿qué? Y Rafa sí. Me dijeron oye ¿puedo tocar tu pelo? Y yo, bueno, ya me lo sube el dedo. Qué heridosos cabezas. Es la cosa más rara que nos ha pasado con alguien, pero fue muy gracioso. Ya sé por qué yo no sé esas anécdotas. ¡Hola! ¡Hola, Karen! Ya me había hartado. Oigan, no, sí me deformaron el brazo. ¿Cómo se deformó? De locura. No sé esas anécdotas. Mamá, ya dile que es adoptada. No puedo más hacer esa mentira. Mamá, dile que ella es adoptada. Oye, ¿cuál mentira? ¿Les gusta alguien de YouTube? Saludos desde Chile. O sea, ¿cómo que alguien de YouTube? ¿Qué es gustar? Depende de qué es gustar. Pues que te guste así, no estás enamorado, que te guste. Ah, que me guste, sí me gusta. ¿Les gustó Uruguay? Sí. Nosotros eso lo visitamos, Colonia, que es solo unas horas. Pero la verdad sí nos gustaría conocer lo más. ¿Estarán como invitados en una serie de televisión? No, pero si saben que vamos a salir, avísenme, no sean así. ¿Qué onda? Se la pasaron durmiendo todo. Oye, no, no. ¿Qué onda esa? ¿Dónde están los polinesios? Buenos días, a ver la otra. Esas fueron algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram. Muchas se repetían. Entonces, si no salió su pregunta es porque contestamos una que era muy parecida. Esperemos que les haya encantado este video, a nosotros nos fascinó y si fue así, denle muchos likes y no nos vemos el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! ¡Los amooo! ¡Adiós! 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 ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días! Ya acabamos el video, mi amor. ¡Qué vergüenza, Aria! ¡Ya acabamos! Y apenas te despiertas y tú bostezas. ¿Qué piensan? ¡Qué horrores! Es que es noche para ellos. Me estás pidiendo perdón. Me pido perdón. Adiós. 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 Adiós.